Mónica Salvador, señoras y señores, actriz autora, la última vez de esta obra que ha tenido un recorrido impresionante, generando conciencia, así que es un placer. Sí, muchos premios, una obra muy premiada. Muy premiada, una obra con muchos reconocimientos, como de interés social y cultural, y que no para de sorprendernos, porque en realidad cuando la escribí, la escribí para cerrar un congreso de violencia de género. Y bueno, después pasó todo lo que pasó en el escenario. El escenario opera como un disparador de conciencia. Hay mucha gente que después del espectáculo cuenta, o consulta, o inclusive hemos tenido un caso, entre las historias más importantes, que de ahí mismo, que estuvimos haciendo 10 funciones con Teatro Debate, ahí mismo la mujer ni bien terminó el espectáculo, se subió, se sentó en el living que tenemos armado, con Alejandro Fiore y Yamila Ortiz, en este caso la actriz marplatense, y empieza a contar su propia historia, como shockeada. Por suerte estábamos con un equipo de psicólogos que la contuvieron, y esa misma noche logró desprenderse del vínculo violento, fue un refugio, empezó a hacer el tratamiento para poder desprenderse de ese vínculo. Tomó conciencia de dónde estaba. Exactamente. Hacía mucho tiempo que estaba, pero a veces no encuentran la salida o la forma de ver, y no sé, yo digo mágicamente, por ahí la palabra no es mágica, pero no lo sé, porque yo la escribí, pero no con la idea de qué iba a provocar en el espectador. Y a veces no lo ven, quizás viviendo esta situación, la misma persona no lo ve, y al sentarse a verlo desde afuera, llega de otro lugar. Yo vi la obra una sola vez y quedé impactada. La nombro todo el tiempo, porque realmente lo que uno recibe es muy fuerte desde la platea al escenario. Sí, de hecho la hicimos para jueces, para fiscales, la hicimos para la policía metropolitana, cerrando congresos, ¿no? Y una jueza vino al camarín impactada, y le digo, jueza de familia, le digo, ¿qué te puede sorprender a vos la obra de teatro? Y le dicen, mira, Mónica, yo recibo todos los días expedientes así, de denuncia, todos los días en un juzgado de familia. Sin embargo, ver la situación intimista, porque como vos viste, es una situación intimista que vos parece que presenciaras una discusión de una pareja y enseguida, por supuesto, toman partido por el más débil, como hacemos todos, pero no deja de ver una situación muy cotidiana. Entonces, por eso digo, cada uno desde su lugar lo ayuda a tomar una conciencia propia, que es lo que sucedió con la obra. Bueno, no paro de sorprenderme y ahora agradecer, porque estamos como mejor obra en los Estrellas de Mar. Buenísima por la nominación. ¿Cómo lo vivís vos como actriz arriba del escenario? Porque realmente es muy intenso lo que te toca transitar. Es desgastante emocionalmente. Tremendo. Sí, la verdad que sí. Yo con Fiore jorobamos mucho cuando hacemos la pasada previa, la hacemos con humor, se ríen hasta los técnicos, y jorobamos mucho después, porque esa hora es intensa, es verdadera. Así que sufro, como soy una actriz interesa, la verdad que sufro. Inclusive también me emociona la gente con lo que hice después, cuando termina la obra, porque ahí no puedo contenerlos, pero me emocionan las devoluciones. Y bueno, yo soy más feliz haciendo humor, te digo la verdad, como actriz. Sin embargo, siendo un género más difícil, es más reconocido el drama. El otro día hablábamos con Alejandro Fiore, y él es impresionante como está comprometido con la temática. Sí, impresionante. Y lo que le pasa con el personaje, las cosas que le dicen, la barbaridad. Es que lo terminás odiando, lo terminás odiando. Yo Ale lo conozco ya de otras épocas, pero lo terminás odiando. Lo insulta. Bueno, por eso... A diferencia de esa época, tuve que poner en el saludo, agregué empezar a saludarlo, porque gente que lo conocía, como vos, que es una ternura, Fiore, se iban teniéndole bronca a periodistas. Entonces, imaginate el público que no lo conoce. Entonces, en el saludo, lo abrazo, lo beso, lo acaricio, después del aplauso, y les digo que estaba frente a un gran actor, que no tiene nada que ver con Pablo. Y ahí la gente, muchas veces me han agradecido. Mira, menos mal, porque si no, al final está tan bien... Bueno, siempre ha pasado con los personajes malos. Todos los dos son muy buenos actores. Sí, porque yo hago de debilucha y de ahí, en realidad, si me llegara a empujar Fiore, lo devolvería, naturalmente. No sé si me quedo como Laura, pero yo tuve que trabajar la sumisión. Claro, claro, de ese trabajo... Esa cuestión de pedir disculpas, que él te agrede y vos le terminás pidiendo disculpas por la ropa que te pusiste. Es inimaginable, pero en realidad... Pero pasa todos los días. Este trabajo psicológico que realmente pasa minuciosamente día a día en muchas familias que quizás hoy estén viendo la tele. Por eso sirvió para las instituciones. Porque muchas veces los jueces se enojan o los policías que hacen la denuncia y antes que se termine la exclusión, ya lo perdonaste. No lo entienden las instituciones. Acá se muestra un entramado psicológico muy complicado de las mujeres que acompañan esta relación porque no pueden realmente salir. Y cuando logran esa escapadita de podérselo contar a alguien, ya hay que prestar atención como amigos, como compañeros de trabajo, como familia o como instituciones. Claro, el Estado con sus instituciones tiene que tener una red para proteger eso porque hay que salir y tratar de que no vuelva. Y hay que sostenerla porque está convencida que es amor, porque tiene un vínculo afectivo, porque del otro lado hay una persona muy seductora. Y la vuelta después de la denuncia es terrible. Exacto. Y bueno, entonces acá se ve ese mecanismo que los hace también reflexionar a los que están a cargo de tomar las denuncias, ¿no? Porque, ¿qué le pasa a ella? Está convencida que es amor y la hija dice, no es amor. Donde hay amor no hay golpes. Pero bueno, traemos una estructura que no es que esto está de moda. Si rascamos un poquito abuelas y madres, era parte de un tema intrafamiliar. Totalmente, lo que pasa es que se le llamaba violencia familiar. Sí, era más callado, ¿no? No se sabía tanto, no se denunciaba tanto. No había divorcio, se aportaba mucho más. Es un buen marido, es un buen padre. Claro, con mucha policía iba a la casa y le decía, señor, calmece. Eso era todo. De todas maneras, yo en la obra tuve la precaución de sacar todos los mitos. La casa es de ella, con lo cual no es por un tema económico. Son de clase media, para no creer que pasa en clase baja. Clase media no lo sufre, clase alta no lo sufre. Son clase media los dos. Y él no toma alcohol. Aclara en la obra, yo no tomo alcohol. Para sacar todos los mitos que hacen, que justifiquen por qué sigo. Los chicos, y en este caso es hija de ella, es una familia ensamblada. Entonces están medidos, erradicar todos esos mitos, para encontrarnos solamente con la respuesta por qué alguien acompaña. Para no apoyarlos en excusas. Exacto, sacar todas las excusas. Y ahí que está, esta red de maltrato psicológico también, que el psicópata este teje. ¿Qué teje? Conmigo hace violencia física en el espectáculo, que por supuesto está dedicado detrás de un sillón, pero igual les duele a todos. Sí. Pero trabajamos técnicamente, ni siquiera se ve, ni el cachetazo, ni nada. Hasta seguro que se te estrangula el estómago en ese momento. Eso me emociona cada noche, porque ocurre así, y en el aplauso ver las lágrimas. Digo, yo primero los hago llorar a los espectadores contando la historia, pero después me emocionan ellos con la devolución. Así que, no sé, creo empatía. También cuando vienen de una fiesta y discuten por un tema de celos, y esto le puede pasar a cualquier pareja. Entonces cuando te sentás en la platea, uno la pasó bien, el otro que estaba celoso porque me miraron mucho en la fiesta, le empieza a pasar a cualquier pareja, pudo tener una discusión después de una fiesta. Sí, se sienten identificados. Entonces vas creando empatía. Después empiezan, bueno, las agresiones, después los insultos, cada uno va a despegar donde le toque, hasta que viene el golpe, o decir, no, hasta acá no quiero. O hasta acá no me pasó, o hasta acá sí me pasó. Después el amor, la luna de miel, el perdón, el llora, sufre, lo acompaño. Y si hay gente ya no quiere saber más nada, aunque lo hayas vivido. ¿De dónde sacás la historia, digamos? ¿Cómo nace que la hayas escrito? ¿Te lo pidieron para hacer un congreso? Sí. Yo trabajo como abogada hace más de 10 años ya. Colaboro a donar en una defensoría de niños y adolescentes, donde, bueno, se aprende mucho de violencia, de abuso, por eso hay un abuso también, bordea, no se trata el abuso, pero bordea el abuso psicológico con la menor, con la que hace mi hija, para mostrar distintas facetas que puede tener una persona violenta o manipuladora, psicológica o físicamente. Así que ahí aprendí mucho, es un circuito que estudié mucho, y bueno, y después la vida. Yo no he sido nunca, aclaro, mujer golpeada. Sí. Pero que ya me han dado una buena experiencia a mis padres. En Buenos Aires vimos el espectáculo con tu hija. Sí. Durante muchos años, muchos años, todo el año he trabajado con tu hija. ¿Cómo fue subir con este espectáculo con una persona tan cercana? Es fuerte. Ahora me dijo que ya mami cumplió un ciclo, lo dejó en noviembre, no quiere seguir. Es fuerte, es muy fuerte, sobre todo por el final, que no lo podemos contar. Igual es actriz y nació entre patas de escenario, mientras yo hace años que hago teatro. Sí, por supuesto. Por suerte fui trascendiendo ahora con estos últimos, con libros míos, mirá vos. Así que conoce todo, todo lo que es teatro, pero sí, es intenso, es intenso. Fue mucho tiempo, por eso cuando a veces dicen devolver, ahora que volvemos, y Brutis me dice, no, vamos, yo le insisto, yo le insisto, pero yo la respeto, cumplió un ciclo. Es una obra intensa, y bueno, nada. Si ella siente así, se lo respeto. Alejandro Berautis, productor artístico del espectáculo, y decías que tu hija dijo, bueno, en Buenos Aires hasta acá llegué yo. Se buscó una actriz marplatense, que es Yanira Ortiz, que nos está acompañando. Quiero hacer una audición acá, y elegir que lo hiciera una actriz marplatense, para hacer lo que yo llamo un elenco ensamblado, como hablo de familias ensambladas. Se me ocurrió esa idea, y bueno, y vino una actriz que es divina, que es extraordinaria, la gente sale sorprendida, y estamos muy contentos, y una experiencia para ensamblar los elencos, y en forma de agradecimiento, porque la municipalidad nos dio el Teatro Diagonal. Y tengo el lujo de haber estado en la Villa Victoria, que se van a programar más funciones, en un lugar que ya es maravilloso. La Juana. La última vez, no se lo pierdan, Mónica Salvador, Alejandro Fiore, el libro de Mónica, una obra impactante.